Nos encontramos con Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Alcaldesa, muchas gracias por recibirnos y promover nuestro derecho al diálogo y a la participación. Gracias a ustedes por estar aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc, que es su casa. Es un privilegio tener a niñas y a niños en este espacio que es de ustedes. Somos la Chantín, observadoras y observadores. Y tenemos derecho a contar información sobre los temas que nos afectan. Es un gusto dialogar con usted. Sin embargo, me gustaría saber cuál es su juguete favorito y por qué. Cuando era niña me gustaba mucho una casita que me trajeron los Reyes Magos. Una casita de plástico en donde podíamos entrar mis hermanitos y yo. Ahí jugábamos, ahí jugábamos, nos servíamos comidita y era mi juguete favorito. Si tuviera la posibilidad de hablar con usted misma cuando tenía 10 años, ¿qué le diría? La felicitaría, felicitaría a esa niña porque cumplió con sus metas, porque su disciplina, su inteligencia, su audacia, la ha traído hasta donde está. Como mujer, ¿cómo se siente de haber ganado las elecciones 2021? Me siento muy feliz, me siento con una gran responsabilidad, me siento muy orgullosa de mí misma, no solamente por ser mujer, sino porque esta mujer que ustedes ven fue una niña como ustedes. Entonces me siento orgullosa, privilegiada, hoy sí me siento privilegiada por toda la gente que creyó en nosotros y con una gran responsabilidad de servirle a mi país y a la Alcaldía Cuauhtémoc. Ahora le queremos mostrar lo sucedido en el debate chilango para recordar un poco sobre lo que dialogamos en aquel momento. Hola a todos y a todas, quiero agradecerles por dialogar con las infancias y adolescencias de la Ciudad de México. Mi nombre es Daniela. No es normal y además es indignante que todas las denuncias que hacemos las niñas y mujeres se queden en un expediente y muchas sigan viviendo con su aversor o sabiendo que estas personas siguen libres. Mi pregunta es, ¿qué acciones implementarás para que el sistema penal sea honesto y realmente se haga justicia para todas las niñas y mujeres que han denunciado algún tipo de violencia de género? Gracias. Dado el micrófono, candidata, adelante. Hola Daniela, ¿cómo estás? Pues mira, yo voy a trabajar muy fuerte para que niñas, niños y además las mujeres no sufran violencia. Ya mencioné la línea violeta, donde vamos a reaccionar de manera inmediata. Vamos a hacer también un nuevo circuito de marchas feministas, en donde vamos a correr a partir de Ciudad Judicial, posteriormente el búnker, Secretaría de Seguridad Ciudadana y vamos a cerrar en Palacio Nacional. Hay que exigir y hay que gritar justicia a aquellos que deben impartir justicia y que no lo han hecho. Hay que exigirle a los policías, a los ministerios públicos, a los jueces que dejan ir, a aquellos delincuentes, a aquellos agresores de mujeres. En la Cuauhtémoc nunca más una mujer será violentada. Te lo dice Sandra Cuevas. Gracias. Muy bien. Gracias. En dos meses de gobierno hemos implementado diferentes acciones para que las mujeres y las niñas no sean violentadas y además para provocar que las respeten y que ellas mismas tengan esa fuerza que necesitan. Punto número uno. Hemos llevado a cabo ya la instalación de siete módulos que convertimos en búnkers de seguridad ciudadana, en donde las mujeres, los niños y toda la población en general puedan acudir cuando son violentados. También formé el Grupo Élite de Reacción Inmediata, quienes atienden esas causas, esas causas de violencia, pero las atienden de manera inmediata. Es decir, si alguien es violentado, si es agredido, pueden marcar al número de la Alcaldía y el Grupo Élite de Reacción Inmediata acude hasta el domicilio para poder atender y les dan acompañamiento directo. Hay psicólogos, abogados, reporteros y todo ese grupo, que es un grupo multidisciplinario, atiende a la mujer que sea violentada. No solamente estamos viendo por el grupo, por los búnkers de seguridad, la instalación de luminarias, también estamos haciendo algo nuevo, que es tener un lugar, un espacio, a donde pueden acudir todas las mujeres y las niñas y niños que son violentados, que es el Refugio para Mujeres. Este Refugio para Mujeres es la primera casa refugio en la Ciudad de México, la cual vamos a inaugurar la próxima semana. Las voy a invitar para que conozcan este espacio, que se encuentra en el centro de la Ciudad de México, en La Lagunilla. Esta casa va a poder recibir a todas las mujeres que sean violentadas y les vamos a dar seguimiento a sus causas. Nos preocupan las convivencias entre las personas. En la consulta para niñas, niñas y adolescentes 2019, expresamos la discriminación por texto, edad, género y que es una de las problemáticas más graves. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué acciones impulsaría para que las relaciones interpersonales sean más igualitarias, inclusivas y democráticas? Estamos impulsando desde las casas de cultura de nuestra alcaldía, de la Alcaldía Cuauhtémoc, una nueva educación para las niñas y para los niños. La educación se entiende por el cúmulo de valores que uno tiene, por el cúmulo de valores que uno le da a los niños y a las niñas. Cuando nosotros les enseñamos a los niños un principio, ellos de grandes no van a tener reglas porque su principio es respetarse, su principio es respetar a los demás, su principio es amarse. Y así hay muchos principios que cuando te conviertes en un adulto, eres un adulto que respeta, que sabe convivir y que vive en armonía con todos. ¿Queremos entregarle esta buena idea? Que contiene los informes de las consultas para niños, niñas y adolescentes 2017, 2018 y 2019. Además de un video que nos muestra un comparativo sobre los resultados de estas tres consultas en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y nos parece importante mostrarle en este espacio un pequeño fragmento que habla justo sobre los resultados de la consulta para niñas, niños y adolescentes en 2019. En la consulta para niñas, niños y adolescentes 2019, la más reciente, se tuvo la mayor participación hasta el momento en Cuauhtémoc, 2.700 niños, niñas y adolescentes. Una situación nueva es que 0.1% de las y los participantes no se identificó con ser mujer u hombre. Como en los años pasados, los y las adolescentes participaron menos que las niñas y los niños de 6 a 9 años. En este ejercicio, se les pidió que mencionaran los problemas que más les afectan en el lugar donde viven. Los tres principales temas de sus respuestas fueron La inseguridad también es un problema muy grande, la que la gente no se siente segura en salir a la calle y usar el transporte público. Relación entre las personas En mi escuela, los niños dicen grosería, o también insultan o hasta les pegan, y eso no está bien. A mí lo personal, en mi sociedad y con quien convivo, es rodeado de miedo ante lo que me digan o hagan. Cualquier excusa para pelear. Y servicios públicos e infraestructura urbana Las consultas son instrumentos para que niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a ser escuchadas y escuchados, y a participar en las decisiones que les afectan. Pero también son guías para el actuar gubernamental, porque permiten saber qué temas preocupan a quienes habitan la ciudad. Cada vez más, niñas, niños y adolescentes y personas jóvenes, exigimos expresar lo que observamos, lo que nos interesa y lo que nos afecta. Un ejemplo es que más de 86 mil niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes participamos en esta consulta. En toda la ciudad y en la alcaldía Cuauhtémoc participaron 2.700 niñas, niños y adolescentes. El principal problema que observamos en la alcaldía Cuauhtémoc es la inseguridad pública. En la página 135 del informe 2019 se registran nuestras expresiones y nos preocupa la falta de protección. Fallas en la vigilancia, delincuencia, robos y narcotráfico. ¿Qué acciones pondrás en marcha para que ejerzamos nuestro derecho a una vida digna y libre de violencia? Bueno, como ya les había platicado hace un ratito, nosotros estamos llevando una estrategia integral, una estrategia completa para poder tener una alcaldía segura. Búnkers de seguridad ciudadana, rescate de espacios públicos como son los parques, plazas públicas, casas de cultura, deportivos. También estamos instalando cámaras. En dos meses hemos instalado más de 250 cámaras. Tenemos una nueva policía, una policía que es disciplinada, una policía que es cercana a la gente, una policía de proximidad. Estamos llevando a cabo un operativo que se llama Operativo Disuasión Bengala, en donde en las colonias con mayor índice de delincuencia están operando. Es decir, van y vigilan todas las calles. Nos acompañan diferentes instituciones como Secretaría de Seguridad Ciudadana, nos acompañan también militares, nos acompañan diferentes instituciones para que ustedes se puedan sentir más seguras. Hemos trabajado muy fuerte en materia de seguridad. Llegamos nosotros en donde nos reportan extorsiones, en donde nos reportan personas que se dedican al narcomenudeo. nosotros estamos llegando al lugar y estamos abordando. Además, tenemos un área de inteligencia en la Alcaldía. Esa área de inteligencia proporciona información importante, información con datos relevantes de criminales. Esa información se la estamos entregando a la Fiscalía General de la República y ellos están actuando. ¡Qué buen servicio! Muchas gracias, alcaldesa, por este espacio de diálogo. Por último, ¿tiene algún mensaje que quiera dirigirle a las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes de la Alcaldía? Pues yo quiero decirle a todas las niñas, niños y adolescentes que luchen por sus sueños, que trabajen mucho, que le hagan caso a sus papás, que respeten a sus papás, que respeten a sus abuelitos, que sean disciplinados, que vayan a la escuela y que nada los detenga. Este país está en manos de todas las niñas, niños y adolescentes. Por eso necesitamos que ustedes, niñas, niños y adolescentes, vayan con toda la fuerza y con todo el amor por un país mejor. Finalmente, para despedirnos, quisiéramos ponerle un reto. Bueno, el reto consiste en hacer este movimiento con las manos. El primer paso es juntar nuestras manos de esta manera. Ajá. Y luego vamos a pasar una por arriba. Y la otra va a pasar igual, pero por adentro. De esta manera. Está muy difícil. Listo, en Ciudad, que ve, observamos para... ¡Observamos para transformar!